Ahí se empezó a grabar, estoy haciendo mis dibujitos, miren, todavía no he terminado, tengo un embarre de madre, ¿dónde está mi dedito? Míralo aquí, un perrito, miren lo voy a terminar, se ve, ok, ¿qué me faltan? Los ojos, aquí, los ojos, cojo el puntero, tengo que limpiarlo, déjame ver si me sale, estos son los ojitos, va uno negrito aquí, los ojos, otro negrito acá, quiere llover, más o menos, más o menos, ahora voy a coger el rojo, vamos a ver, le voy a hacer como el pociquito, ahí, lo tapo, vamos a coger negro, cojo el puntero, pégalo más, Michelle, aquí abajo, pégalo más, le voy a hacer, no es fácil, nada fácil, está lloviendo, no importa que haya quedado aquí, y entonces, vamos a hacer los ojitos, vieron que lindo, no me gustan mucho los puntitos estos tan feitos, hice lo más que pude, ese puntito está feito, y este ojo, hay un ojo que está feito, creo que es este, ahí, está bonito, gracias Michelle, miren mi perrito, miren el chiquitito, tengo un embarre, tengo, se jodió el cutie, dice, vieron, este que está aquí, ahora cojo el rosadito, y lo arreglo por los lados, ya lo hice así, estoy esperando que se me seguen, esta va a ser difícil, porque yo no soy izquierda, yo soy derecha, bueno, espero que les gusten, mis diseñitos, aquí están todos mis embarras, ustedes ya saben, miren todo lo que tengo, aquí yo los dejo, con mis diseñitos,